Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logre, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti Quiero caer con ese por ti Ojalá te enamores De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Y también como no quiero que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti Y también como no quiero que me cuide Que te enviáramos, pero eso no se pide Y también como no quiero que me cuide Gracias.